¡Muy buenas a todos! Aquí Gany y con comenta Y bueno chicos, continuamos Un día más en Tower of Hell Lleguen el día de hoy chicos Intentaremos encontrar Las nuevas torres, lo conseguiremos Espero que sí chicos, porque como no me pasa la torre Como no me pasa la torre Me compro una cajita de la de Robux Así que chicos, que vamos, reventad El botón de like si queréis más vídeos en 2.0 Porque mis caras va a ser Increíble, y ahora sí que sí ¡Que vámonos con el vídeo! ¡Buena familia! Pues ahora sí que sí que sí que sí ¡Que vámonos a ver qué parkuses nos tocan! Espero que hay algún nuevo Y espero sobre todo pasarme las torres Porque si no, super F por mí Vale, me acabo de tirar por el camino más largo Y más complicado, me acabo de la cuenta ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Uh! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, vale Este es nuevo chicos, pero dentro de lo nuevo Es antiguo, o sea Ya no lo hemos pasado Y por aquí Por acá Por acá Y por acá ¡Madre mía! ¡No! Está bugadísimo chicos Está bugadísimo Ya empezamos con los niveles bugados Vale chicos Pues en este caso me tengo que comprar el muelle Porque está bugueado Y no se puede hacer nada Así que O sea, no queda otro chicos No queda otro que comprarme el muelle Vale ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Hacia el destino! O el futuro, como queráis Como queráis Y vámonos, vámonos Venga, 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 venga A ver chicos Si tenemos suerte Y nos toca Alguno hiper, mega, ultra nuevo Espero que sí Espero que sí Porque molaría Molaría, molaría ¡Saltido! ¡Perfectísimo! Vale Vale Vale, de momento chicos Igual Me lo estoy pasando Súper rápido Y súper ¿Por qué no? ¡No! No ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Vamos Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante O sea Vale No me lo creo 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 Vamos para arriba Vale ¡Saltito! ¡Saltito! Esto chicos Como nos lo hemos pasado bien Sin muelle Pues lo hacemos rápidamente Con el muelle Básicamente para Ir lo más rapidísimo posible Y bueno Y pasarnos lo más rápido posible Y así Bueno pues Llegar a entrar A los nuevos parkour Más que nada Porque no quiero Pasar más que esta mañana Con esta torrecita No me lo creo chicos Cuando uno es malo Es malo Chicos Hago un pequeño corte Y ahora volvemos Bueno familia Pues vámonos Aquí justamente Donde me quedé Antiguamente Alejo Perfecto Como siempre Vamos a hacerlo Sin muelle ¿Vale? Más que nada Usamos muelle Para llegar a otro Aquí Rapidísimamente Y salto ¡Espiquísimo! Madre mía Madre mía Este salto Chicos Se merece un Super light Sí, sí, sí Está light Vale Vamos para arriba Vamos para arriba Vale Pues chicos Primera torre pasada Así que Me libro del castigo De las cajitas Ole, ole, ole Y ole Pues familia Hago un poquito corte Y ahora volvemos Bueno chicos Pues vámonos Con la siguiente Torre Papos Para arriba Vale, vale Que mille Eres salto Increíble Madre mía Madre mía Vaya salto Chicos Ese salto Se merece Vamos Pues esto chicos Está hablando aquí Con la compi Vaya A lo más bonito Más precioso Que tiene Chicos Ustedes que decir A lo A lo O Jalo O sea Porque Depende Del país Le decís una cosa u otra O sea yo por ejemplo Yo le diría Aro Aquí se le diría Aro Pero si que es verdad Que sé que en algunos países Le decís Halo Y en otro Halo O sea Locura máxima Locura máxima De 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 Me caí Chicos Que malo soy Que malo soy De verdad Madre mía Todo eso para los que decís Gani Que eres muy pro O sea Donde está la proeza Chicos O sea Lo que pasa es que Tiene harto de pasármelo Y quiera o no Pues 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 Sabemos como Como pasarlo Pero Pero Madre mía Madre mía De todo modo Si que verás chicos Que Que después de habernos Enfrentado a la torre sin gravedad Esto lo agradezco Lo agradezco Un montón chicos Pero 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 Un montón O sea Os lo digo en serio Porque es que O sea Esto de tener gravedad De 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 que saltes Y caigas O sea Es Es Gloria bendita chicos Es lo mejor Del mundo Si 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 Vale Vale Perfecto Tu 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 Vale Alejo Un Uff Ah Chicos Ahora Volvemos Buena familia Venga Venga Otro intento Venga Alejo Por fin Madre mía Si que me ha costado Si que me ha costado Te salto Y de que me ha salto Más tonto Del mundo Tú puedes Claro que si Compi Y tú también No Compi Chicos Ya os está faltando Tiempo para poner F por mi Lo Que Ah vale 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 Que me ha salto Sin querer Una penera Pro Digo que ha pasado Que ha pasado Chicos Esta torre No era la La que yo estaba haciendo Así que chicos La doy Por no pasada Y me compro Una cajita Chicos F por mi Que fallo No me da cuenta Chicos Que me he metido Ahí Lo digo en serio Pero bueno La de una pasada Hay que jugar Otro Otro relo de arena Interesante Interesante Como os estáis Quedando mi robo Eso si que es interesante Porque madre mía O sea El día que me toque El aro O el jaro O como queráis Chicos Ese día Lo voy a flipar En colores Pero Pero en colores Os lo digo en serio Ese día va a ser Como un plan de Buaf No me lo creo Chicos No me lo creo Vale 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 Si es que me toca Alguna vez Porque O sea Cosas para que me toque Hay Y como están metiendo Más cosas Y más cosas Y más cosas Que casi salto Chicos Casi salto Hola compito ¿Eres compito? ¿Eres compito? ¡Chocas! No chocas Chicos No me chocas ¿Por qué no me chocas? No me quieres No me quieres Chicos No me quieres No me quieres No me quieres Uy No 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 sé chicos Ni como he hecho eso O sea No pasa nada chicos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hago pequeñito Aconte Y ahora volvemos Buena familia Pues ahora parece Que sí Que estaba bien Chicos Parece que estaba bien Salto increíble Vóbulos Por eso te han puesto La gravedad chicos Nos han puesto La gravedad Así que bueno Eso que nos llevamos La verdad que más fácil No 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 Que no me da tiempo chicos 50 y pico segundos Modo hiper pro chicos Modo hiper pro Que no me quiero comprar una caja Modo hiper pro Corre Dani corre Que no te da tiempo Corre Corre por tu vida chicos Corre 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 Caballito 25 segundos chicos 25 segundos Para pasar un nivel 25 segundos Vamos No 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 Chicos Pues se viene Otra cajita No me lo creo Tío No me lo creo Compramos Le damos a comprar ahora Cerramos esto 25 rebus menos chicos 25 rebus menos Y nos toca un muelle púrpura Vaya efe Vaya efe De 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 Vámonos Que nos ha tocado Un muelle púrpura Yo para que quiero un muelle púrpura O sea Yo para que quiero un muelle púrpura No me lo creo chicos Que Mega Ultra efe O sea Si es que estábamos ya ahí De verdad Ah Que coraje Que coraje 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 Ah No No me lo creo Vale Esta torre chicos A ver No me ha puesto hasta el tiempo Esta Esta si no la tenemos que pasar chicos Esta si me la tengo que pasar Yo Como me llamo Don Gaticus Si 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 Gani para mi querida familia Venga Venga por aquí Venga por aquí Vamos Que nos vamos Que esto me lo paso Yo me lo paso Ya verás que si Ya verás que si Ya verás que si Vale Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Y Salto para abajo Perfecto chicos Perfecto No era así chicos No era así O sea yo juré que si Que era sin el salto No Ah no Había que dar la vuelta Chicos Había que dar la vuelta Es verdad Había que dar la vuelta Y también No me lo creo Tío No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale 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 Saltito Vamos por aquí Vamos Es verdad que yo también Había que dar la vuelta Y coincidir con esto chicos Que ese Que ese Que ese Que ese tipo Que no lo tocaba Este parque Que ni me acordaba La verdad es que no me acordaba Vale Aquí Lo más complicado Para mí es esto Para que de aquí Que hay que coincidir Con esto Vale Y ahora aquí Venimos Nos ponemos aquí Tu 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 Y Aquí Perfecto Y ahora Desde aquí Si te damos aquí abajo Veis chicos Si es que Si es que Cuando se hace las cosas bien Así sí Vale ya hay que esperar Que venga La base Esta de aquí Venga Que es para hoy Vale Y aquí Nos ponemos aquí Perfecto Nos quedamos aquí colocados Chicos Colocaísimos Colocaísimos De la vida Cuidado 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 Perfecto Perfecto Alejo 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 Tu 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 Vale Vale Me pica la cara Vale Perfecto No Este no Chicos Este no Este no Vale chicos Modo Hiper concentrado Masivo Uff Que no pongan Ahora el salto Le va a unidad Porque me van a fastidiar Tela Vale 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 chicos Yo creo que no lo pasamos Creo que esta torre Si que me la paso Creo que esta torre Si que me la he pasado Chicos Subete con mi Ahí estamos Pues chicos Torre Pasada Ole Ole Y ole Pues familia Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Ya sabéis Repintad el botón de like Apoyad muchísimo Los videos en 2.0 Porque si veo que le dais muchísimo cariño Voy a hacer más videos en 2.0 Y nada familia Que nos vemos En el próximo video Hasta pronto Mua